Hola, bellos y bellas, estás en tu canal Héctor Angelical Divina Mi Corazón y traigo un nuevo tarot interactivo que me lo piden muchísimo, mis amores. ¿Cómo será tu próximo nuevo amor? Los que están en busca de un nuevo amor, vamos a ver, mi corazón, tenemos tres opciones. Te voy a decir la personalidad, el nombre, sus características físicas, en dónde puedes encontrar a esta persona, cuándo, en qué mes, en qué año, en cuántos días, mi amor, y pues todo con lujo de detalle, ok, mi cielo, qué tipo de conexión y demás. Esta lectura es obviamente para hombres, para mujeres, para cualquier nacionalidad, raza, cultura, sexo, género, lo que ustedes gusten y manden, ok, mis amores, para todo tipo de personitas. Pues tenemos tres opciones, mi amor, déjate guiar por tu intuición. Esta es la opción número uno. Tenemos la opción número dos. Y finalmente, mi amor, tenemos la opción número tres. ¿Cómo es tu nuevo amor? Pues iniciamos, mi vida. Mi corazoncito, estamos en la opción número uno y vamos a ver cómo es tu nuevo amor. Tenemos un buen de información, así que esto va a durar muchísimo tiempo. Vamos a ver, en primer lugar, quiero saber cómo es qué onda con sus pensamientos, con su pasado, con su presente, qué atravesó en su vida. Opción uno. Bueno, definitivamente, esta persona tiene un carácter muy recio, un carácter firme, un carácter quizás mucho, muy estricto, corazón. Veo que tiene mamá y papá, ok, que están casados todavía, su mamá y su papá. Como que un complemento aquí perfecto en lo que ellos han, en lo que esta personita que viene hacia ti, siento que está como que muy bien económicamente, ok. Él, ella, sus papás, como que vienen de buena familia, tu próximo nuevo amor, corazón, definitivamente. Puede ser que su inicial sea con B, de burro o con J, también aquí ya ando viendo algo, corazón. Este, quizás es como que veo yo mucho que tiene como que dones artísticos, ok. Dones artísticos o su familia se dedica como que quizás su mamá, su papá, va a tener una empresa de música, producción musical o ser cantante, sus padres, ok. Esto es como que su vida, ¿no? Como que sus padres o así, corazón, que le gustan mucho la arena, la playa, el mar y demás. Y yo definitivamente siento aquí, mi cielo, que puede ser que le guste mucho como que las guerras, como que todo lo que tenga que ver con películas de, películas de, este, lechizada, también puede ser, mi corazón, que le encante mucho la música o que tu próximo amor sea como que cantante, artista, algo así, o incluso modelo, ya puedo ver aquí, que le guste mucho el patinaje, los carros deportivos o los carros antiguos. También yo siento que va a ser muy enamoradizo, muy entregado. Aquí definitivamente quizás le guste mucho el baile, todo lo que tenga que ver con el baile, o sea, instructor personal, instructora personal, corazón, o si no es él o ella, algo, alguno de sus papás como que se dedica a esto, ¿no? Entonces ya aquí incluso ya andamos viendo a los suegros, a ver qué onda. Le gusta mucho la astronomía, todo lo que tenga que ver con el universo, con los planetas, ok. Posiblemente quiso ser como astrónomo, pudiera ser que sufrió un accidente en una pierna y que ahorita esté como que cojeando o que esté con un bastón. Quizás le diera un mal golpe o estaba en la guerra, también puede ser, corazón. No, pues sí, en la guerra posiblemente no sabemos qué onda aquí, pero sí, o su papá también puede ser, ¿no? Que sea una persona soldado y demás. Pues bueno, ya que entramos en chismes, en temas familiares, porque al final de cuentas dicen que nos casamos con la familia, ¿no? Entonces vamos a ver qué más, corazón, considero yo, ok, fíjate que lo más seguro es de que considero que este hombre o esta mujer que llega en tu vida quizás esté un poquito distante, un poquito lejos de ti, que es como que alguien que le han ofrecido copas de amor, otras chicas, otros hombres, pero como que no más nada, no le gusta a nadie. Ok, está esperando por una persona muy especial, puede ser, corazón, que a través de redes sociales conozcas a esta persona o a través de un viaje, a través de algo que es así como de redes sociales marcan mucho. Y también aquí lo que yo considero, este, mi cielo, es que definitivamente me da mucho la impresión que es una persona que no le gusta ocultar nada. Ok, aquí ya se asomó una situación. Ah, con situaciones del pasado, con una persona del pasado, yo veo claramente que le ocultaron cosas, ok, tu próximo nuevo amor fue engañado, fue engañada, hubo una infidelidad por parte de su expareja y se ve claramente, corazón, que ya cortó todo el lazo energético, que ya broqueó todo con la expareja, ok, y entonces no vas a tener como que pendiente en eso. Sin embargo, aquí se ve que es muy posible que el expareja, exnovio, exnovia o exesposo, esté como que muy arrepentido de lo que hizo, que le mentía cosas, que le ocultaba cosas, que fue infiel y lo va a estar bombardeando o la va a estar bombardeando de mensajes, ok. Quizás es alguien de Scorpio, alguien de Pisces, de Aries, pero esta persona como que ya no quiere más nada, tu próximo nuevo amor ya no quiere más nada con el pasado, está cerrando todo el pasado, buscando un nuevo corazoncito, un nuevo amor. Pero pues claro, sabe, sabe la expareja que dejó ir a un gran chico, a una gran chica, ¿por qué? Por mentiroso o mentirosa. Bueno, ya vimos más o menos aquí de chile mole, pozole, corazón, qué onda, hablando de pozole, ya viene el 15 de septiembre, pero esta lectura es para cualquier mes, así que tú no te me mortifiques. Vamos a ver ahora sí, al final voy a dar como detalles físicos y cuándo pudieras conocer a esta persona. A ver, ¿en dónde pudieras conocer a esta persona? Vamos allá, en una conferencia, en sitios de citas, Tinder, Bombo, yo que sé cuántas aplicaciones hay, en el trabajo, corazón, en una aplicación de redes sociales, en un viaje, en tribunales juzgados, en el colegio, en la universidad, en un campus, en tu trabajo, otra vez marcó, en tu trabajo, en el avión, cambio de país, ve donde haya gente que le guste las mismas cosas que a ti, en un restaurante o en un nuevo hogar, eso es lo que te informan. Fíjate que puede ser su mamá o su papá también paramédico, o doctor o doctora, ok, forense, pudiera ser criminólogo, siento que esto es como que más familiar, o quizás él se dedique, o ella se dedique a todas estas cosas, ser juez, ser abogado, abogada, alguien que trabaje en el hospital, enfermero, enfermera, pero siento que esto es más como tema familiar, mamá, papá, quizás hermanos, quizás tenga dos hermanos, o dos hermanas, y sí, sí veo yo que le gusta mucho quizás viajar, y cuestiones así, ok, pero sí viene de buena familia, eso sí te digo que está como que bastante bien la familia. Vamos a ver mi vida, qué más. Ay, corazón, va a ser tu alma gemela, dos de copas, va a ser tu alma gemela, va a ser una persona súper especial, romántico, romántica, es una persona que tanto te has esperado, gracias a Dios. Ay, a este hombre o a esta mujer le fueron infiel corazón, o sea, lo traicionaron, la traicionaron horriblemente, desconfía de repente mucho en el amor, ha tenido bastantito tiempo soltero, soltera, debido a esta traición, posiblemente se divorció, porque lo traicionaron, o la traicionaron, ok, corazón, puede ser de Leo Aries Sagitario, teniendo como mucha determinación, también, si, fíjate que esta persona, opción número uno, que estás eligiendo, esta persona, este hombre, esta mujer, está divorciado, o divorciada, veo claramente que fueron muy injusto, injusta con él, puede ser el signo de Libra, corazón de Virgo Tauro Capricornio, que es muy leal, tiene mucha determinación, quiere encontrar un amor verdadero, ya estuvo bastantito tiempo soltero, soltera, quizás un año, dos años, esperando realmente a alguien importante en su vida, es por eso que, va a estar súper decidido, ya tiene como que cero confusiones, ahora, qué es lo que veo yo aquí, bueno, aquí me da mucho la impresión, que aunque él o ella, ya no quiera nada, con su ex novio, ex novia, ex esposo, ex esposa, se ve claramente, que lo va a venir a confundir, este ex, o esta chica, ex, o el ex novio, ex novia, porque, se, se va a dar cuenta que, eh, era una gran oportunidad, esta persona, ok, entonces, si se ve claramente, que va a buscar, como que confundirlo, confundirla, pero él va a decir, ya basta, ya está aquí, tiene mucho amor propio, ya no quiere regresar, con esa persona, para nada, pero si va a ser molesto para ti, porque cuando tú andes con esta persona, como que de repente, se va a asomar ahí, el ex cucaracho, la ex cucaracha, pero, tú no, tú tienes que estar segura de ti misma, seguro de ti mismo, ahora, qué es lo que yo siento, que esta persona, tiene mucha intuición, tiene mucho sexto sentido, es muy posible, que estén despiertos, sus dones espirituales, o tú también corazón, es una personita, que le vas a tener mucha confianza, y que va a confiar demasiado en ti, y los dos van a tener, como que fe en lo desconocido, en el momento, en que se conozcan, ok, puede ser, que se conozcan en empresas, con amigos, con mucha alegría, compartir nuevas asociaciones, que te lo presente un amigo, una amiga, siento, que es muy posible, que existe una tentación, irresistible, ok, al ver esta persona, y que esta persona, te vea igual, te va a ayudar mucho, es como que alguien, que va a procurar, llevarte a tu casa, este, te va a consentir, como que nunca, te va a dejar solo, o sola, o plantado, o sea, es como que, a ver mi amor, yo paso por ti, y yo te llevo a tu casa, ok, no es ningún patán, ni nada, también aquí estoy viendo, definitivamente, que tú le vas a poder contar, todos los secretos del mundo, y va a ser completamente, tú, confidente, es muy prudente, es una persona, que sabe ser amigo, amiga, ok, corazón, definitivamente, y sobre todo, posiblemente, le gusten los unicornios, las hadas, corazón, este, sea muy discreto, discreta, como que al principio, muy reservado, reservada, y marcan mucho, que tiene mucho gramur, mucha confianza, mucho encanto, mucho carisma, posiblemente, es como que van a tener, mucha comunicación, bien bonita, y relaciones íntimas, muy como, muy románticas, muy pasionales, muy tierno, tierna esta persona, se ve definitivamente, que es muy alegre, es una persona, que viene a causar, alegría en tu vida, con mucho resplandor, va a ser un futuro, muy bonito, en esta relación, sobre todo, tú te vas a sentir, súper contento, contenta, con demasiada felicidad, y mucha seguridad, en ti mismo, en ti misma, y es una persona, que es muy compasivo, compasiva, es muy noble corazón, y sobre todo, este, ya tiene mucha liberación, de karmas, de traumas, y demás, puede ser, que su único defecto, sea de repente, ser como que, muy gramuroso, muy vanidoso, vanidosa, que no salga a la calle, sin arreglarse, que sea una persona, eso yo no lo veo malo, porque es una persona, quizás puede ser metrosexual, que le encante, que el perfume, que el maquillaje, que todo eso, que se tarde más de dos horas, para arreglarse, que extensiones de cabello, que pestañas postizas, que esto y aquello, pero al final de cuentas, si esta persona, le gusta ser así, pues déjalo, que sea vanidoso, vanidosa, no, peor que sea fachudo, fachuda, imagínate, se hace cargo, mucho por su físico, por oler bien, por su, sí, o sea, por su aspecto, entonces esto me gusta, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tiene un orgullo, un desmesurado, es una persona, orgullosa, orgullosa, que de repente, si se van a pelear ustedes, como en todas las parejas, es como que, no te voy a hablar, hasta mañana, veo que este es un hijo defecto, por ahorita, que es muy orgulloso, muy orgullosa a esta chica, pero bueno, yo siento que al final le cuentas, con cariños, no más a la fiera, ¿no? Como decía mi abuelita, y aparte de todo corazón, puede ser que ya hay señales divinas, mensajes divinos, que te están diciendo los arcángeles, que ya está a punto de llegar esta personita, ok, mi cielo, vamos a ver, qué más te dicen con respecto a este amor, a ver mi vida, te dicen definitivamente, bueno, esta persona va a ser la primera, que te va a decir te amo, ok, es una persona que, posiblemente vayan lentos, pero seguros, ok, van a ir paso a pasito, pero un paso muy firme, muy constante, va a considerar vivir contigo, o tener una casa contigo, o casarse muy pronto contigo, veo compromiso muy pronto corazón, o viviendo en unión libre, esta persona también yo siento, que te va a considerar, como su máximo tesoro, es una persona que te va a cuidar, que te va a proteger, es un nuevo amor, tú no le conoces, es una oportunidad, que tú vas a crecer espiritualmente, y que incluso pueden tener un trabajo, en equipo, un negocio, un proyecto laboral, juntos, mi amor, y se ve definitivamente, que te va a otorgar regalos, es una persona muy detallista, pero también el regalo de su tiempo, le gusta mucho, como que el tocamiento físico, su forma de amar, es como que muy física, como que a cada rato, te va a querer, tomar de la mano, darte un beso en la mano, en el cuello, darte besos, que de repente la pierna, pero de manera muy romántica, muy, o sea, ya cuando sean novios, yo siento que, hay mucho contacto físico, sexual también, y sobre todo corazón, pues bueno, es un amor muy diferente, a todo lo que tú has, tenido en tu vida, como que muy relajado, relajada, como que muy tranquilo, tranquila, muy ecuánime, eso me gusta, siento que son súper diferentes, por los opuestos, se atraen, la bella, y la bestia, posiblemente, existan características físicas, muy diferentes, a lo que a ti te gustaba antes, es decir, por ejemplo, si esta persona, si a ti te gustan, es un decir, las personas, por ejemplo, si te gustan los morenazos de fuego, puede ser que a ti, te llegue una persona rubia, de ojo azul, ok, o si te gustan a ti, rubios de ojo azul, te van a llegar, este, morenazas de fuego, y así, siento que son polos opuestos, no, como el yin yang, pero muy padre combinación, me encanta, es una relación bien bonita, bien amorosa, te va a amar, mucho, no, y aparte de todo, te vas a sentir muy segura, muy protegido, muy protegida, muy cuidado, muy mimado, le encantan los unicornios, no me quedan, o sea, no me cabe la menor duda, que tiene algo que ver aquí, o a ti te encantan los unicornios, a mí en especial, me encantan, o te va a regalar un unicornio, con unas flores, o algo así, corazón, siento una esencia, como más de ternura, más como que bonito, y esta personita, se ve claramente, que va a establecer, bases sólidas, o sea, te va a decir directo, ¿quieres ser mi novia? ¿quieres ser mi novio? y te va a decir, yo quiero algo serio, yo quiero algo formal, y eso es lo que me gusta, mi amor, no le gusta el desorden, así que es una persona, que le va a gustar hacer que hacer, le va a gustar tener todo acomodado, quizás tú eres desordenada, desordenado, pero esta persona, le encanta completamente el orden, ok, sobre todo, que yo siento, que ha superado obstáculos, en su vida, y es una persona, que tiene mucho orgullo, respecto a eso, está muy orgulloso, orgullosa de quien es, y aparte, te va a tratar de manera muy linda, muy sutil, muy suave, como que, como que algo muy precioso, siento que tiene unos hojazos, también, vamos a ver, ¿qué más, respecto a esta personita, mi amor? bueno, fíjate que de entrada, tú puedes ver que esta persona, es como, de entrada se ve muy tranquilo, muy tranquilita, pero siento que es muy sexual, siento que es muy pasional, siento que, que a la mera hora, en que ustedes están en intimidad, vas a descubrir, que es una persona, súper salvaje, ok, súper salvaje, súper, intenso, ok, o sea, muy, muy presentero, este amor, va a ser muy paciente, también, tienes que tener fe, o sea, tienes que tener paciencia, porque si va a llegar, este nuevo amor, pero a veces, como que te falta fe, mi corazón, van a formar una familia, ustedes van a formar una familia, otra vez, vemos, que es tu alma gemela, van a formar una familia, es tu alma gemela, posiblemente, le encanten los tigres de Bengala, los tigres blancos, le gusta ir a la iglesia, le gusten los viajes, de repente, vamos a ver, ¿qué más? definitivamente, es una persona, que le encantan, como que los tés, los mates, ve tú a saber, le encantan los animalitos, posiblemente, le gusten las granjas, le encanta como bailar, es una persona, que disfruta mucho, de los viajes, de las vacaciones, de la playa, de la arena, sol y mar, y, este, es una persona, que agradece, por lo que tiene, ok, y también, sabe pedir perdón, a pesar de que, vemos que es orgulloso, orgullosa, reconoce, después sus errores, quizás, se tarde un día, o quizás, se tarde cinco horas, en reconocerlo, pero, lo reconoce, entonces, va a tratar de recompensar, siempre, de que bueno, sé que te lastimé, perdóname, no, entonces, me gusta, me gusta, esta persona, si son nuevos inicios, o sea, es una persona nueva, en tu vida, va a venir, a revolucionar, todo el amor, y todo corazón, y bueno, te estás encontrando, una joya, y se ve definitivamente, que puede ser, alguien de Pisces, Cáncer, Scorpio, ok, si veo yo, que es muy sensible, que a pesar de que, tiene como que, un porte, muy imponente, o que es muy serio, es muy sensible, ok, mucho muy sensible, y tiene mucho amor, que ofrecer, que bonito, mi corazón, me encantó, vamos a ver, si se ve aquí, más signos, Pisces, Leo, Aries, Sagitario, Virgo, Leo, Leo, Scorpio, Géminis, Aries, Tauro, Tauro, ok, y ahora sí, vamos a ver, mi vida, a ver, es una persona, que puede ser soltero, soltera, ok, corazón, con hijos, quizás nunca se casó, para algunos, porque aquí hay muchas personitas, va a ser un romance, súper pasional, y esta persona, te va a pedir tu mano, o sea, te da anillo de compromiso, en algunos otros casos, llega una persona divorciada, divorciado con hijos, en tu vida, un amigo, te va a presentar a alguien, que le gustas, que te dije, llega una persona, divorciada, divorciado, en otros casos, sin hijos, otros con hijos, otros sin hijos, pues Cupido, está a punto de frechar tu corazón, así que permanece atento, mi amor, es, va a ser una relación, súper bendecido, mágico, protegido, un amor lleno de bendiciones, de luz, está a punto de llegar a tu vida, un amor real, bien y bonito, aprovechalo, y sobre todo, es un amor muy espiritual, hay una gran conexión mental, de almas y de mente, una personalidad extraordinaria, va a tener planes, de vivir en unión libre contigo, quizás se va a dar pronto, un embarazo sorpresa, quedas embarazada, o tú embarazas a esta chica, mi cielo, y este, ahora sí, vamos a ver cómo es físicamente esta personita, a ver, el chico es delgadito, ok, con labios delgados, súper sexy, puede ser que sea pelón, o que se rasure todo el cabello, es joven, o más joven que tú, y la chica es delgada, nariz mediana, curvy, esbelta, labios carnosos, muy bonita, llenita, y alguno de los dos, la chica es de piel tono pálida, muy clara, y el chico es moreno, morenazo de fuego, este hombre mide de un metro sesenta y cinco, a un metro setenta, y esta mujer, bueno, no, más bien, sí puede medir de un metro sesenta y cinco, un metro setenta, igual a chica de un metro sesenta y cinco, un metro setenta, o de un metro ochenta y cinco, cualquiera de los dos, color de cabello rojizo, el chico tiene cabello color cafeo, sino cualquiera de los dos también, corazón, ambos pueden tener ojos verdes, ojos grises, ojos verdes, nuevamente salió, qué combinación, qué más, de dónde puede ser esta persona, puede ser chileno, ok, puede ser de Costa Rica, de Cuernavaca, de Europa, Portugal, Austria, Finlandia, Grecia, de México, de Suecia, Estocolmo, Coahuila, Argentina, Buenos Aires, Mar de Prata, Santa Fe, Morelos, ahora, ¿a qué se dedica esta personita? Bueno, ¿qué es lo que yo había visto, corazón? Puede ser modelo, contador, contadora, matemático, estudiante, diseñador gráfico, o decorador de interiores, sanador, anestesiólogo, sanador espiritual, médico, enfermero, ¿qué yo había visto, corazón? Y me lo confirman otra vez, cocinera, chef, tatuador, tatuadora, panadero, qué rico, y periodista, mercadólogo, reportero, ciencias de la comunicación, ¿ok? Toma lo que te resuene, el chiste es que llega un nuevo amor, corazón, y ya te despidas de los cucarachos del ex. ¿Qué edad puede tener de 45 a 50 años? Obviamente, para unas personitas, retómalo, 43, 33, 53, 34. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta persona? Puede ser Brenda, o sea, tu nombre también, Silvia, Alexandra, Laura, Paula, Cristian, Mauro, Gilberto, Edgar, y Ulises. Mi vida, ¿en cuánto tiempo vas a conocer a esta persona? Para algunos, en ocho meses, para otros, dentro de un día, ve tú a saber, todo se puede, y para otros, dentro de 12 días. Mi amor, esto es todo de mi parte, opción uno, besos y bendiciones, mi vida. Hola, mi corazón, pues estamos en la opción número dos, vamos a ver cómo es tu próximo nuevo amor, con lujo de detalle, ok, mi cielo, opción número dos. Vamos a ver un poco de su pasado, de su presente, quizás de su familia. Opción número dos. Bueno, yo siento que esta personita, le encanta trabajar, posiblemente la encuentres en un trabajo, o en un nuevo trabajo, corazón, pero es una persona, muy trabajador, trabajadora, es una persona que tiene muy buena suerte en su vida, muy buena suerte en los negocios, muy buena suerte en su trabajo, etcétera, etcétera, gracias a Dios, yo siento que es una persona que tiene una vibración súper bonita, muy risueño, muy risueña, es lo que puedo yo sentir, corazón, y veo claramente que puede ser de Virgo, Tauro, Capricornio, quizás tú eres de este signo, pero sí, marcan mucho también, corazón, que lo más seguro, es que de repente, me da mucho la impresión que pudiera llegar a ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu gran aliado, aliada en esta vida, tu compañero de vida, corazón, donde quizás lo vayas o la vayas a conocer en una reunión, en una celebración, algo así pudiera ser, pero vamos a ver qué más, Virgo, Tauro, Capricornio, posiblemente aquí hablen de almas gemelas, ok, de situaciones de llamas gemelas, también pudiera ser, es una persona que está cerca de ti, ok, ve mucho Virgo, Tauro, Capricornio, le va muy bien económicamente, o tiene como que mucho, la fortuna, de tener como que bastante dinero, o bastante, bastante, sabes, como la habilidad de hacer dinero, negocios, empresa, y varias cosas a la vez hace, odia las mentiras, es una persona que le súper choca las mentiras, no puede con las mentiras, con las falsedades, con hipocresía, reconoce cuando una persona simplemente quiere su dinero, o quiere conseguir algo sexual, es una persona que no le gusta todo eso, mi corazón, ya tiene bastantito tiempo soltero, quizás de dos a tres años, doce meses, o incluso en algunos casos dos meses, pero yo siento que más bien ya tiene bastante, no, yo creo que dos meses no, uno o dos años, o tres años por lo menos, es una persona que ha manifestado, que ha estado deseando con toda su alma, un nuevo amor, un nuevo amor corazón, siento que trae noticias súper positivas, que es una persona, este, híjole, realmente, que le gusta trabajar, que es muy honrado, honrada, que es una persona, que le gusta vivir bien, ok, y siento yo, que es una persona, que se va a encariñar, como que muy rápido, de ti, por tu forma de ser, Leo Arias Sagitario, también pudiera ser esta persona, o incluso tú, fíjate que yo siento que aquí, corazón, la verdad, vivió mucho trauma, con una situación de su pasado, o quizás de su niñez, porque tiene un corazón roto, ok, pudiera ser aquí, mi vida, que me da mucho la impresión, que lo más seguro, es de que alguien importante, en su vida falleció, y te lo va a hacer saber, ok, quizás, no esté muy conectado, con su mamá, porque quizás, falleció su mamá, o su papá, pero se ve claramente, que lo más seguro, es de que vivió, de padres, divorciados, y eso, puede ser corazón, también, que, haya, también, quizás, fallecido, alguien importante, de su casa, de su hogar, y eso, pues, te lo va a decir, ahora, qué es lo que yo siento aquí, corazón, me da mucho la impresión, que le han fallado, ha tenido decepciones, amorosas, bien feas, ha tenido, como que, híjole, muchas decepciones, bien feas, la verdad, que sí, trata, él, o ella, de huir, de todas las personas, tóxicas, es una persona, que se encierra, en sí mismo, es una persona, que de repente, le cuesta expresarse, porque le han fallado, tanto el corazón, que ha quedado roto, y como que, de repente, tan mal vibrado, que tiene mucho miedo, de repente, enamorarse, y su sintonía, es de que va a empezar, de nuevo, aunque le cueste, quizás se cambió, de ciudad, o de país, después de este trágico, amargo, de situación, que vivió, y decide empezar, desde cero, la suerte, la fortuna, la salud, el dinero, nunca le va a faltar, esta persona, o sea, se ve que es alguien, que ha luchado, por tener un buen trabajo, y que primero, decidió, estar bien en su trabajo, y después enamorarse, puede ser muy de Virgo, esta persona, de Tavro, o de Capricornio, definitivamente, corazón, corazón, sí, o incluso, de Leo, que es lo que yo siento, que vive como que, de forma muy independiente, siento que esta persona, vive muy independiente, se fue a vivir a otra ciudad, a otro país, vive solo, renta solo, renta sola, todo como que, muy independiente, se separó quizás, de sus padres, o incluso, puede ser que sea, huérfano, huérfana, que no tenga mamá, que no tenga papá, puede ser una persona, corazón, que por una u otra causa, otra razón, no se lleve bien, con su familia, y decidió apartarse, de todo lo tóxico, de todos los chismes, decidió apartarse, de un lugar, que no era feliz, y está ya ahorita, muy feliz, como que solo, estando solo, ok, o sola, vamos a ver, mi corazón, que más, respecto, a esta personita, en donde puedes encontrar, a esta persona, mi amor, en un crucero, en un spa, en un bar, en un museo, o arte de galería, en un curso, seminario, taller, en un cambio de ciudad, en internet, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en un antro, en unas vacaciones, en un salón de belleza, en tu formación académica, en un hospital, en el veterinario, o en una catedral, en una iglesia, nunca se sabe, así que tú, abre los brazos, al amor, déjate fluir, con la energía del amor, esta persona, corazón, también puede ser, teleorio y sagitario, que tú, este sea tu signo, pero es alguien, como que le gusta mucho, las flores, las margaritas, tiene mucha alegría, en su corazón, mucha fuerza, de voluntad, es una persona, que le gusta trabajar, en equipo, ama y adora su trabajo, no me queda la menor duda, tiene maestría, tienes diplomados, tienes seminarios, tiene cursos, es muy intelectual, tiene mucha cultura, esta persona, como que, vivió en su niñez, cosas de demasiado pobreza, o demasiadas carencias, emocionales, o, una infancia muy difícil, ok, como de abandono emocional, trató de recuperarse, pues quizás es psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, pero también es una persona, que te digo, que sufrió, como que mucha pobreza, ok, con su familia, entonces, él, oye, ya está rompiendo, con ese círculo corazón, y está sanando, emociones, que vivió en su niñez, no, ha sanado todo eso, otra vez, él es de oros, es una persona, que va a buscar estabilidad, que va a buscar, eh, buena fortuna, el dinero siempre tiene abundancia, gracias a Dios, eh, también puede ser de Pisces, Cáncer, Scorpio, es muy empático, empática, muy sensible, Virgo, nuevamente, salió doblemente aquí, es una persona, que realmente, es, tiene mucha introspección, mucha intuición, mucho sentido común, es una persona, que es, generalmente los Virgo, son súper adictos al trabajo, a vivir bien, a tener una gran abundancia, y no es por suerte, es porque le echan ganas a su trabajo, puede ser que un tanto perfeccionista, puede ser una persona, muy racional, en vez de emocional, pero eso no le quita, que sea empático, empática, también, aquí marcan mucho corazón, que, eh, vas a tener mucha satisfacción, y mucho placer, con esta persona, ok, no te vas a llevar, para nada, desilusiones, en lo absoluto, vamos a ver, qué más, si, fíjate que esta personita, eh, es como que, está viviendo solo, o viviendo sola, es muy independiente, quizás desde muy joven, decidió vivir solo, rentar solo, una situación así, eh, o, sabes, viene desde el extranjero, a conocerte, o, vivió bastante tiempo, en el extranjero, también así marca, que vivió mucha, ha tenido mucha maduración, mucho crecimiento, introspección, y conocimiento de sí mismo, es una persona, muy maduro, madura emocional, y, sobre todo, mucho crecimiento, tiene mucho potencial, esta personita, que llega en tu vida, quizás tiene sueños premonitorios, o premoniciones, o comunicaciones, este, con seres de luz, guías espirituales, y todo eso, y ve a existir una unión, con mucho compromiso, va a ser una relación, muy madura, ok, muy madura, muy espiritual, pero también, con mucha aventura, descubrimiento, viajes, esta, esta opción, es como que el destino, te hace encontrar, a esta persona, ok, es muy posible, que tú te vayas a embarazar, de este chico, ok, mi vida, o tú siendo hombre, embaraces a esta mujer, pero yo veo, que, hay mucho respeto, posiblemente, para algunos de mis amores, llegue una mamá, soltera, ok, o una madre, que ya tenga, y una hija, en especial, pudiera ser corazón, o que tú, seas mamá soltera, y tengas una hija, ok, esto es lo que, lo que marcan, vamos a ver, qué más, bueno, esta persona, tiene mucha autoridad, puede ser, que tenga, trabaje, en diferentes empresas, o su negocio propio, pero es una persona, muy respetada, o respetada, con mucho prestigio, con mucha credibilidad, está por destino, esta persona, llega por destino, en tu vida, esta persona, puede ser como, no te creas, tarotista, psíquico, medium, es una persona, corazón, que quizás, ya tiene muchas visiones, muchas apariciones, y demás, son almas gemelas, ok, son almas, almas gemelas, corazón, va a ser un amor, muy apasionado, tiene mucha sensualidad, mucha fertilidad, van a tener, entre los dos, y, fíjate que, desde vidas pasadas, ustedes hicieron, un juramento, una promesa, de volverse a encontrar, ya está pactado, esto por destino, hicieron un contrato, un compromiso, de volverse a ver, y son almas gemelas, ustedes, no me cabe la menor duda, se ve que es muy protector, protectora, muy guardián, muy defensor, de lo que es suyo, y van a vivir, con mucha abundancia, con mucha paz, con mucha, este, satisfacción, vamos a ver, mi vida, que más te dicen, de esta personita, bueno, definitivamente, hay una conexión, súper espiritual, que te decía yo, desde vidas pasadas, ya esta conexión, ya estaba por destino, es un romance, con mucho respeto, con mucha reciprocidad, con mucho cariño, amor, entusiasmo, es una persona, que sabe pedir, y ofrecer un perdón, una disculpa, nunca, nunca te va a decepcionar, porque es alguien, bien bonito, bien bonita, te va a amar, tal y como tú eres, de pies a cabeza, ok, con tus defectos, con tus virtudes, con tu pancita, con si tienes lonjas, que si tienes ya papada, lo que sea, es una persona, que te va a alentar, a que sigas con tu vida, y sobre todo, tus guías espirituales, mi amor, te dicen que tengas fe, que debes de creer en esto, porque es verdadero, es una unión de almas, de corazones, de vidas pasadas, qué bonito, me está encantando, esta lectura, que pienses en el presente, y que sueñes, que el futuro, ya está aquí, esta persona en el presente, que todo es posible, ok, que vas a tener un presente, y un futuro extraordinario, con tu próximo, nuevo amor, y se ve que es una persona, que te va a cuidar, te va a proteger, posiblemente, tenga un tatuaje, de un logo, muy marcado, y es una persona, que le encantan los animales, posiblemente sea veterinario, veterinaria, pero, es alguien, de suma confianza, va a ser el mejor, confidente en tu vida, le puedes confiar todo, es muy positivo, positiva corazón, y puede ser, que lo encuentres, dentro de tu nuevo, círculo de amistades, esta personita, se ve prácticamente, corazón, que va a establecer, límites saludables, ok, me gusta, van a tener acuerdos, buena comunicación, vas a sentir, mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, te va a ayudar, a que creas en ti mismo, en ti misma, y a quitarte, esas inseguridades, esos complejos, es una persona, que tú vas a sentirte, muy afortunado, muy afortunada, con muchísima suerte, mi amor, y sobre todo, siempre tiene abundancia, siempre tiene abundancia, en su vida, el dinero nunca le falta, porque gracias a Dios, es buena personita, se ve, que es sanador, espiritual, o tiene un don espiritual, muy, muy bonito, bueno corazón, en el arte sexual, es el arte, mismo, por naturaleza, sexualmente, te va a compraser, infinitamente, mucho fuego, mucha pasión, bueno, aquí hay de todo, te va a ayudar, a amarte a ti misma, a que tú tengas amor propio, me encanta, me fascina corazón, quizás ya ha soñado, esta persona, ok, ya como que se ha presentado, en tus sueños, ya está por llegar, bueno, es que hay una tentación, aquí, a la ayuda desde el cielo, pídele mucho, a los arcángeles, porque, porque yo siento, que aquí definitivamente, te están ayudando, a los arcángeles, para que ya llegue, esta personita, se ve definitivamente, corazón, que le gusta, como que los riesgos, la aventura, de conocer nuevos mundos, nuevas culturas, van a compartir, o tomarse, como que muchas fotos, y van a vivir, obsequios muy, no, van a vivir momentos, tan bonitos, que todo será tomado, en fotos, todos los momentos, le gustan las fotos, las cámaras, las fotografías, le va a encantar, como que tomarte fotos, de repente, es una persona, que va, te va a ayudar, a creer en ti misma, en ti mismo, ok, es como que muy unicornio, posiblemente, le encanten los unicornios, posiblemente, aquí en esta opción, también, estamos viendo, posiblemente, de mis amores, que son gays, de mis amores, que son lesbianas, que son transgénero, etcétera, etcétera, ok, y también, marca mucho, como que, tiene mucho arcoiris, en su alma, tiene un aura, muy bonita, tiene como que, mucha felicidad, y es súper leal, es súper fiel corazón, te vas a divertir siempre, pero va a estar bien atento a ti, es una personita, que si te dice, que si tú le dices, oye mi amor, me siento mal, va a estar ahí siempre, contigo corazón, y me encanta, disfruta el presente, porque será maravilloso, le encantan, los reconocimientos, lo reconocen mucho, en su trabajo, y demás, y es una persona, que le gusta correr riesgos, no le gusta, como que estar estático, no le gusta estar cómodo, en su vida, quiere más, y más, y más, pero me agrada eso, también puede ser, del signo de Leo, ok, de Géminis, y, sí corazón, vamos a ver, qué más, disfruta completamente, de la vida, le gustan los animales, los perros, los gatitos, o sea, es alguien que disfruta, del yoga, quizás de bailar, es una persona, que le gusta, quizás la música, muy tranquila, de alta frecuencia vibratoria, de violines, de piano, o toque el violín, esta personita corazón, con mucha pasión, y sobre todo, que sea de Leor y Sagitario, o tú, que le encanten, como que las veladoras, que huelan rico, los inciensos, y todo, todo ese tema, ahora sí, vamos a ver, mi vida, cómo es esta persona, físicamente, y cuándo, lo vas, y la vas a conocer, bueno, el chico tiene arrugas, tiene, tiene arrugas, tiene cuerpazo, tiene lentes, cuerpo acrético, barba de candado, nariz grande, esbelto, bigote, musculoso, ok, corazón, y ahora sí, vamos a ver, la niña, tiene nariz pequeña, con tatuajes, posiblemente, él también, atractiva, labios carnosos, marcan, que es gordita, cara redonda, gordita, bajando de peso, ok, el chico, el chico es moreno, y esta chica es piel tono muy pálida, muy branquita, sexy, sensual, puede medir de un metro cincuenta a un metro cincuenta y cinco, y el chico un metro setenta y cinco, mi amor, los dos pueden tener cabello chino negro, o cabello rubio, cualquiera de los dos, ok, ojos marrones, a veces usan pupilentes verdes o azules o grises, ojos azules, ¿de dónde son? De México, puede ser de Australia, de Yucatán, Chihuahua, puede ser esta personita francés, puede ser de Andorra, de Sonora, de Líbano, de Madrid, ¿qué profesión tienen? Taxista, Uber y demás, informático, actor, actriz, mesero, mesera, fotógrafo, oficial, comandante, soldado, ciclista, patinador, fisiculturista, deporte, diseñador de moda, niñero, niñera, y vamos a ver, corazón, ¿qué edad pueden tener? Obviamente, relácionalo con tu edad, cincuenta y cuatro, cuarenta y cuatro, sesenta y cuatro, cuarenta y cinco, treinta y seis, veintiséis, dieciséis, cuarenta y seis, cincuenta y seis, sesenta y seis, sesenta y tres años, veinticuatro, treinta y cuatro, cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cuarenta y dos años, ¿qué nombre tienen estas personitas? Sandra, o puede ser tu nombre, Tania, Alicia, Crara, Leticia, Leonor, Marlén, Lucrecia, Sergio, Héctor, Andrés, Gustavo y César, y vamos a ver, mi corazón, definitivamente te va a dar anillo de compromiso, viene matrimonio y boda con ustedes, puede ser un amor en redes sociales, tu amor lo encuentras quizás en una aplicación de amor, es una persona que quizás se te va a declarar demasiado, es una relación de almas gemelas, una conexión ya de vidas pasadas, te va a ayudar en tu progresar, en evolucionar física, mental y espiritualmente, va a ser un noviazgo, una relación súper estable, muy perdurable, sentimientos muy claros, muy honestos y muy firme, corazón es tu alma gemela, o sea, aquí está más que evidente, es el amor súper correspondido, y llega una persona que tiene una, en algunos casos puede ser que llegue una persona que tiene una relación, pero la va a terminar por ti, ok, en otros casos como que hay muchas personitas, ok, así que déjate fluir, en otros casos llega una persona casada o casada, pero es temprano es de divorcio, así que no te preocupes porque te dice la verdad, en otros casos es un nuevo amor que quiere contigo, no lo conoces físicamente, solo a través de redes sociales, y puede ser que sea una relación de amigos con derechos, pase a ser una relación formal y muy estable, le gustas muchísimo a esta persona, cuando vas a conocer a esta persona, puede ser en el mes de septiembre, octubre, puede ser en marzo, abril, o dentro de ocho días, nunca se sabe, mi vida, este es todo de mi parte, te mando besos y bendiciones, corazón, gracias, hola, bellos y bellas, y pasamos a la opción número tres, mi corazoncito, vamos a ver cómo es tu próximo nuevo amor, con lujo de detalle, primero vamos a ver respecto a su vida, a su pasado, a su presente, vamos a ver si por acá salen familiares, qué onda corazón, opción número tres, pues vamos allá, definitivamente aquí yo siento que esta personita y tú, no, 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 a ver, esto es respecto a su pasado, fíjate que respecto a su pasado, estoy sintiendo que a este hombre o a esta mujer, estuvo en una relación kármica, estuvo en una relación muy kármica, muy tóxica, en una relación de mucha manipulación, mucho control, mucho chantajismo, en una relación donde la otra persona únicamente quería su dinero, quería sexo, intimidad, pero no tenía emociones por él o por ella, entonces te vas a encontrar a una persona que realmente vivió demasiada toxicidad, quizás violencia física, violencia doméstica, posiblemente aquí abuso de varios tipos emocionales, posiblemente corazón esta persona vivió con una persona narcisista, psicópata, yo que sé, puede ser de Géminis, puede ser de Capricornio, pero siempre como que hubo muchas mentiras en su relación del pasado, ok, esto es lo que viene atravesando esta persona y demás, vamos a ver qué más, puede ser una persona de Virgo Tauro Capricornio, y esta persona como que ya salió de ese umbral, ya salió de esa miseria con la que estaba enamorado, enamorada, y puede ser de Leo Arias Sagitario, que ya está, tiene mucho reconocimiento laboral, que es una persona que está más fuerte que nunca, que está más guapo, más guapa que nunca, y que fue sobreviviente a este tipo de personajes, en respetos amorosos, mi amor, puede ser también una persona de Géminis Libra Acuario, cortando con todo esto ya de su pasado, con todas las situaciones tóxicas, o sea, ya como que aprendió mucho de las relaciones kármicas, de toda esta situación, quizás vivió con personas exnovios, exnovias alcohólicos, drogadictos, drogadictas, con personas infieles, con personas mujeriegas, y pues era un karma que tenía que saldar, y esta persona ya tiene una gran lección respecto al amor, ok, o pudiera ser también que esta persona era así, que esta persona era celoso, celosa, que era controlador, controladora, que esta persona era manipulador, un amor chantajista, que quizás tenía como que era muy mujeriego, muy hombreriega, pero ya le paró, o sea, como que ya se controló, como que ya cerró ese capítulo en su vida, que si fue alcohólico, que si fue alcohólica, siento que ya cerró todo eso, todo eso ya cerró, y ya es una persona empoderada, ya es una persona que se recuperó, es una persona como que volvió a la fe, es una persona que decidió recuperarse a nivel físico, mental y espiritual, y es una persona, corazón, que ya tiene mucha determinación, introspección, meditación, intuición, ya tiene mucho despertar espiritual, posiblemente estaba muy bajo astral, pero ya ahorita está en la iluminación, gracias a Dios, es una persona que ve por sí misma, por sus sueños, por su dinero, le costó salir de algo, algo difícil en su vida, ya sea como te digo, de una relación kármica, de una relación muy tóxica, o que esta persona realmente fue así, y te lo va a hacer saber, y ya ahorita está como que completamente renovado, muy espiritual, ayudando al prójimo, siento que ya el Espíritu de Dios, está con él, con ella, venció muchas etapas difíciles de su vida, entonces yo siento que realmente corazón, por ejemplo, si sufrió algún abuso sexual, te lo va a decir, si vivió violencia física, doméstica, emocional, te lo va a decir, esta persona puede ser de Géminis, de Capricornio, Virgo Tauro Capricornio, Leo Arias Sagitario, incluso puede ser tú tus signos, mi amor, muy Virgo, Acuario, Cáncer, ok, y sí, corazón, gracias a Dios sano, entonces aquí lo que yo siento, que es una persona, que ya sabe lo que quiere, lo que busca, lo que ya no piensa hacer, los errores que ya no piensa cometer, es una persona, que realmente cortó todo, todo el lazo energético, con estos vicios, o con estos patrones de comportamiento, de conducta difíciles, vamos a ver ahora, que más respecto a esta persona, mi corazón, en donde puedes encontrar a esta persona, mi cielo, lo puedes encontrar, en el súper, de lunes a viernes, de seis y nueve de la noche, varios solteros, solteritas van al súper, porque me dediqué a la tarea, de en donde encontrar a tu próximo amor, ya ven, en una cafetería, en el gimnasio, en Instagram, cerca de tu casa, te lo presento en amistad, en Facebook, parejas, en Tinder, en un cumpleaños, en Bumble, en una reunión, celebración, en una mudanza, o en un lugar, en un sitio, del lugar que tú frecuentes, y en la playa, ok, así que déjate tú guiar corazón, déjate fluir con la vida, te marcan aquí corazón, definitivamente, que pudiera ser en una mudanza, o que esta persona se mude de domicilio, de casa, o tú también, definitivamente, marcan mucho, que es una persona, que le gusta ahorrar, que le gusta comprometerse, que le gusta trabajar, ok, que le gusta su trabajo, es una persona, que vivió cosas bien difíciles, en su vida, y te lo va a contar, pero tiene un corazón bueno, tiene un corazón nobre, Pisces, Cáncer, Scorpio, marcan mucho, que puede ser corazón, que lo único, todavía, el único defecto, que sí puede llegar a tener, es que sea celoso, celosa, no, por tantas situaciones, que ha vivido, que todavía le cueste, como que no tener, un poquito de celos, o ciertas, como, como celitos, sí, sí, no, nadie es perfecto, pero va a ser muy amoroso, amorosa, definitivamente, corazón, corazón, es una persona, es una persona, que está tratando, constantemente, de transformarse, veo aquí mucho, Scorpio, también, está, está transformándose, a ser mejor persona, Aries, también, y, y a darle mejor de sí, entonces, yo creo que siempre, hay que darle oportunidad, porque no somos perfectos, y porque al final de cuentas, está bien la transformación, que es lo que me gusta, que está decidiendo, transformarse, conforme pasan los días, pueden llegar a ustedes, en un inicio, es un nuevo amor, una aventura, un flechazo, posiblemente, primero se dé como una conexión, de amantes, y algo muy pasional, de una conexión, como, como muy sexual, al principio, ok, que primero esté muy lejos, de aquí esta persona, y después decida mudarse de casa, para estar contigo, también, lo que marca aquí, es de que tiene mucha belleza, te va a otorgar mucho placer físico, es súper sensual, súper sexy, van a tener mucho contacto, mucho intercambio, mucho vínculo, pasional, ok, y veo mucha, mucha fertilidad, ok, definitivamente, mucha fertilidad, va a ser un amor incondicional, ok, es una persona, que le gusta, encontrar soluciones, ante los problemas, ya con mucha sabiduría, con mucha experiencia, con muchas enseñanzas, ya de la vida, posiblemente, sea más grande, que tú, de edad, corazón, o a nivel emocional, o porque ya vivió, muchas experiencias, ya sabe, qué onda, busca la transformación, siempre en su vida, ok, se deja guiar por su instinto, por esa sabiduría primitiva, tú vas a quedar encantado, encantada, muy seducido, como embrujado, embrujada por esta persona, te va a encantar, te va a fascinar, muchísimo, en todos los aspectos, veo, veo que le gusta mucho, la sensualidad, y ser súper sexual, y van a tener hijos, aquí veo, que está en la disposición, siempre, de compraserte, no, es muy generoso, generosa, y sobre todo, es como que súper sabio, consejero, te va a causar mucho frenes, y mucho éxtasis, ok, como mucha cacería salvaje, entre ustedes dos, demasiado coqueteo, y picardía, totalmente, mi corazón, vamos a ver qué más, marcan aquí corazón, que va a ser un amor verdadero, ustedes dos se van a otorgar, un amor verdadero, un amor súper precioso, ok, que es un amor tan precioso, que sólo se vive una vez, te va a demostrar, demasiado su amor, te va a expresar su amor, con todo, y te va a saber escuchar, desde su alma, desde su corazón, y es una persona, que van a pasar momentos, de calidad, de calidad juntos, momentos preciosos, te va a brindar su tiempo, y su todo, y realmente viene con honestidad, no te va a ocultar nada, de su vida pasada, no te va a ocultar absolutamente nada, porque es completamente honesto, te va a decir lo que ha vivido, lo que ha pasado, lo que ha experimentado, y me encanta, porque realmente puedes confiar, en este chico, en esta chica, qué bonito corazón, es súper leal, es una persona bien leal, es una persona bien protector, protectora, que tú puedes pensar, óyeme, pues qué celoso, qué celosa, pero al final de cuentas, creo que va más allá, de los celos, quizás es una persona, que te va a atesorar tanto, que te quiere proteger, entonces, pues vamos a darle chance, corazón, es muy independiente, es muy libre, también le gusta, de repente, como que, no hostigarse demasiado, o no puedes, no es tan empalagoso, empalagosa, sin embargo, si te va a demostrar su amor, muy creativo, le gusta escribir, te va a hacer cartas, bien preciosas, o se va a expresar mucho, no su amor, y es una persona, que ya aprendió de su pasado, que estamos viendo, ya aprendió de su pasado, y no va a volver, a cometer los mismos errores, me gusta, se ha recuperado mucho, a nivel emocional, espiritual, en todos los aspectos, ya tiene mucha sabiduría, este chico, esta chica, es muy independiente, quizás si vivió, en una relación, de mucha codependencia, de mucho apego, y demás, ya es una persona, súper independiente, y este, te va a dar tu valor, te va a respetar, corazón, es muy consciente, te va a admirar, y la transformación, que te dije, se está transformando, a nivel espiritual, a nivel álmico, trata de ser, una mejor persona, cada día, y eso es lo que me encanta, eso es lo que me gusta, al final de cuentas, las personas, pueden tener muchos defectos, pero, el chiste, es querer cambiar, y esta persona, si está cambiando, vamos a ver, que más mi cielo, bueno, una sexualidad, extraordinaria, vas a pasar, te va a prestar, mucha, te va a prestar, mucha atención, y le gusta también, que le prestes, tú mucha atención, de tu tiempo, de calidad, y sobre todo, tus guías espirituales, te dicen, que presta atención, a las señales, porque ella está más cerca, tú te vas a casar, con esta persona, corazón, te va a proponer matrimonio, van a vivir, en un hogar, súper feliz, muy bonito, y los dos, van a resurgir, como el ave fénix, puede ser, que los dos, tengan patrones, de comportamiento, de conducta, parecidos, y los dos, se van a enseñar, es una, es un amor, con mucho aprendizaje, déjate fruir, tus emociones, ok, déjate fruir, con la naturaleza, es muy, muy este, bello, bella, este chico, esta chica, naturalmente, no necesita, tanto maquillaje, ni tanta producción, y también corazón, pues, es alguien, como que, muy comprensivo, muy compasivo, y es una persona, que sabe tomar decisiones, que sabe elegir, muy bien, y confía en tu intuición, porque la verdad, es de que, un ángel, desde el cielo, te cuida, y te protege, y te va a hacer, que conozcas a esta persona, como, con mucho aprendizaje, ok, mi corazón, y se ve, que tiene, un alma muy bondadosa, muy bonita, que a veces, le cuesta sacar, esos sentimientos, pero tú vas a descubrir, todo, puede ser de Pisces, puede ser una persona, de acuario, ok, y que esté, en Venus, no, sobre todo, como que, muy amoroso, amorosa, muy sexy, sensual, le encanta el sol, las estrellas, posiblemente, le encanta el tarot, la astrología, el universo, es una persona, que es también, muy racional, que te va a dar, consejos importantes, que le encanta meditar, que le encanta cultivar, flores, plantas, quizás vegetales, tenga su propio, su propio huerto, ve tú a saber, vamos a ver, mi corazón, ahora sí, qué más te dicen, respecto, a esta personita, cómo es físicamente, este chico, y esta chica, pues bueno, esta personita, puede tener kilos de más, este hombre, es un hombre llenito, caro, balada, muy masculino, mayor a ti, muy atractivo, rostro muy varonil, tiene barba, sí, maduro o mayor a ti, y es gordito, ok, la chica, es femenina, muy guapa, tiene cuerpazo, super fit, facciones finas, muy sensual, fraquita, delgadita, piel tono blanca, y el chico, también tiene piel tono blanco, ok, corazón, este chico, puede medir, de un metro ochenta y cinco, a dos metros, y la chica, un metro sesenta, a un metro setenta, ambos pueden tener, cabello rizado, color miel, o cabello, color castaño, ojos verdes, ambos, o si no, ojos marrones, cualquiera de los dos, ojos cafecitos, ojos grises, de dónde son, estas personitas, que llegan, este nuevo amor, puede ser de México, de Irlanda, Puerto Rico, Marruecos, Chiapas, Perú, Colima, Turquía, qué profesión pueden tener estas personas, profesor, profesora, entrenador personal, químico, científico, biólogo, marino, médico, promero, veterinario, pianista, juez, psicólogo, cirujano, neurólogo, cirujano práctico, pediatra, geriatra, vocalista, qué edad pueden tener estas personitas, acátalo a tu edad, corazón, 37, 27, 47, 57, 67, 73, 23, 32, 42, 52, 62 años, 45, 35, 55, 65, 54 años, 28, 38, 48, 58 años, qué nombres pueden tener, son tus nombres o puede ser el nombre de esta persona, Araceli, Magali, Valeria, Yolanda, Ángela, Carmen, Priscila, Rafael, Julio, Arturo, Luciano y Marcos, ¿cuándo vas a conocer a estas personitas, mi vida? Ok, unos la van a conocer dentro de 16 días, otro dentro de 14 días y otro en noviembre, diciembre, el único obstáculo que puede ser corazón pudiera ser como que la larga distancia, en otros casos este amor lo encuentras dentro de tu círculo de amistades, te casarás con alguien que no conoces, no es nadie del pasado, te vas a casar con esta persona, es un nuevo amor, es un nuevo pretendiente, este amor llega en tu vida, y puede ser que llegue una persona totalmente soltero, soltera, sin hijos, alguien muy sexy para ti, y es una relación de llamas gemelas corazón, ok, una conexión instantánea, son como el yin yang, ustedes es tu perfecto puesto complementario, tu perfecto reflejo de ti, no va a ser un amor destructivo, ni violento, para nada, y sobre todo marcan mucho corazón, que es muy romántico, muy tierno, y posiblemente es una relación a larga distancia, vive en otro país, en otra ciudad, y después esta persona como que va a viajar para estar contigo, besos y bendiciones, mi vida, muchas gracias corazón, muchas gracias corazón.